Imagínate adentrarte por completo en el mundo de los juegos móviles. Gracias a los avances tecnológicos, ahora es posible. Con la lectura de movimientos y el control de gestos, experimentarás una interacción precisa y envolvente. Ya no solo es tocar la pantalla, sino de utilizar tus dedos, brazos, torso y cabeza para tomar el control total de la experiencia. Las cámaras de los teléfonos de hoy en día nos brindan una calidad excepcional, permitiendo que cada gesto sea detectado con precisión. Imagina apuntar con tu dedo para disparar una flecha o mover tus brazos para lanzar un hechizo en un paisaje virtual. Pero esto es solo el comienzo. Estas innovadoras tecnologías abren un mundo de posibilidades para futuros desarrollos. Pronto veremos interfaces más inmersivas y experiencias de usuario aún más envolventes. En Trust.Evolution, nos dedicamos apasionadamente a crear videojuegos inmersivos que aprovechan al máximo las capacidades de la tecnología de control de gestos. Visita nuestra página web en Trust.Evolution.com y descubre las tecnologías de control de gestos en juegos móviles.